El legado de Steve Jobs trasciende la tecnología, llegando a las aguas internacionales con Venus, el superyate que refleja su pasión por el diseño y la innovación. Esta embarcación, que nunca fue usada por Jobs, es hoy un símbolo de sofisticación y lujo, destacando su influencia incluso en España. El reciente incidente de Venus, colisionando con otro yate en Italia el 22 de julio, pone de manifiesto su presencia en el mar y su relevancia actual. A pesar del choque con el yate de un empresario mexicano, la embarcación sigue siendo un ícono de la alta ingeniería náutica y diseño. Este yate de 80 metros, diseñado con la colaboración de Jonathan Ive, cuenta con una interfaz de control equipada con tecnología Apple, reflejando así la estética y funcionalidad características de la marca en cada detalle. Está equipado con siete ordenadores iMac visibles a través de una ventana sobre el ancla. El interior del Venus, aunque envuelto en misterio por la falta de imágenes, se describe como minimalista, siguiendo la línea estética de Apple. Su diseño tardó cinco años en completarse en los astilleros Royal Debris, un testimonio de la dedicación al detalle y la visión de Jobs. La familia Jobs recibió el Venus en 2012, un año después del fallecimiento de Steve. La embarcación, que alcanza los 20,5 nudos gracias a dos motores MTU, fue un proyecto personal que Jobs no quiso abandonar, a pesar de su salud. Insistía en continuar para no admitir su muerte inminente. El yate, cuyo valor supera los 100 millones de euros, fue motivo de una disputa legal por el pago de honorarios. Philip Stark, el diseñador, recibió una tarifa de 9 millones de dólares. Ahora, bajo la propiedad de Lorraine Powell, Venus navega como un recordatorio del espíritu visionario de Jobs.